¿Cuántos bloques salen por bolsa de cemento? ¿Cuántos bloques salen por bolsa de cemento? ¿Cuántos? Cabeza, 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 eso es Es el saludo de mi gato Teo Igualmente mi saludo preterno Soy Edgardo Miranda Esperando que este video Sea de su agrado Bien Ahora Procuraremos Responder o responderemos A una pregunta muy frecuente ¿Cuántos bloques salen por bolsa de cemento? Dado que la respuesta Es relativa Con respecto al modelo Y las diferentes medidas de bloques Recurriremos a un algoritmo Recurso O secuencia lógica Que nos permite encontrar Una medida Para diferentes tipos de bloques de concreto Mediremos entonces ¿Cuántos bloques salen por balde de 20 litros? Y luego Podremos calcular ¿Cuántos bloques salen por bolsa de cemento? Incluso Con diferentes factores de concreto Lo que estoy mostrando Es una subdivisión de las medidas Que nos serán útiles En el cálculo más aproximado Que nos ocupa Vimos entonces Que un balde de 20 litros Contiene 5 galones de arena Esta bolsa de cemento Pesa 42.5 kilos Estas medidas En galones Y litros Nos permitirá trabajar Igualmente Con bolsas De 25 De 25 O 50 kilos Asimismo Podrá utilizar cualquier bot Como por ejemplo El de 18 litros O pies cúbicos O metros cúbicos Solo tendrá que transformarlos A litros Así Un balde 18 20 litros Un galón 4 litros Aproximadamente Un pie cúbico 28 litros Un metro cúbico 1000 litros Como estoy mostrando Aquí estoy trabajando Con baldes De 20 litros Donde 10 baldes Harán 200 litros Si usted usa Un balde De 18 litros Equivaldrá A 11 baldes Y si usted usa Pies cúbicos Equivaldrán A 7 pies cúbicos Una bolsa de cemento Contiene Dos baldes De 20 litros Que contiene 10 galones Que vendrían a ser Aproximadamente 39 a 40 litros Bien Para tener Mayor precisión En nuestra prueba Utilizaremos Dos baldes De arena Entonces Para dos baldes De arena Que son Aproximadamente 10 galones Le añadiremos Dos galones De cemento Que Que Solo es Una referencia Visite mi canal En youtube Me encuentra Como Edgardo Miranda Y en este video Encontrara Diferentes diseños De mezcla Bien Continuemos Entonces Con nuestra Mezcla Recomendando Uniformizar La pie Con al menos Tres vueltas Entonces Vamos a echarle Dos medidas De agua Y Los galones De agua Muy probablemente Vamos a Añadir Entonces Tres galones De agua Para esta mezcla De agua ¡Gracias! 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 Estamos azorando medio galón con nuestro inspector Teo ¿Qué opinas? entonces cuantos han salido 8 unidades de 2 valdes grandes de 20 litros y ha sobrado medio valde pequeño que serían de 2 litros listo entonces cuantos bloques entonces con 2 valdes de arena se ha obtenido 8 bloques concluyendo podemos decir que con un valde de 20 litros de arena con un valde de 4 litros de cemento más 6 litros de agua se han obtenido 4 bloques bloques de 14 x 19 x 39 de 3 alveolos rectangulares pasantes cóncavos en los extremos de paredes cónicas que van de 2.5 a 3.2 centímetros de un valde obtenemos 4 bloques de 10 valdes obtendremos 40 bloques ahora si son tapados por un lado saldrán 38 unidades el molde es el rojo del extremo derecho otro bloque igualmente comercial es el de 14 x 20 x 40 mediremos entonces la cantidad de arena necesaria para fabricarlo el sonido se han obtenido el tonelio con el rojo del puro del árbol alco el polo loco alco el balde Conclusión, este bloque de 14 x 20 x 40 de 3 alveolos rectangulares con una tapa muy delgada necesita un galón y medio de arena, lo que quiere decir 3.33 bloques por balde. Luego de 10 baldes obtendremos aproximadamente 33 unidades, si son pasantes o sin tapa 35 unidades. El molde es el segundo de la derecha. En textos u otros, generalmente se hace referencia al bloque de 15 x 20 x 40. Mediremos entonces la cantidad necesaria de arena para su elaboración. Bien, este es un bloque de 15 x 20 x 40, concavo en los extremos, de 3 alveolos rectangulares, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, con una tapa muy delgada en el fondo. Rompemos entonces el bloque para medir la cantidad necesaria de arena. ¡Suscríbete al canal! Podemos concluir entonces que se requieren 9 litros para fabricar este bloque. Luego de un balde obtendremos 2.2 bloques, así de 10 baldes, saldrán aproximadamente 22 bloques. Si no tienen tapa obtendremos 24 unidades. De esta manera, con 8, 10 o más baldes siempre sabrán cuántos bloques salen por bolsa de cemento. Tío, ¿qué haces? Tío, ¿qué haces? Cuidemos siempre la calidad de nuestros productos, ¿verdad? Tío, ¿qué haces? Gracias por su confianza. Gracias por sus comentarios. Estamos muy contentos de apoyarlos. No duden en consultar, sin ningún compromiso. Tío, gracias por vernos. seguiremos haciendo los estudios sé que les será muy útil por favor comenten compartan suscríbanse y si les gustó den el like thanks for watching please comment share subscribe and give it like